¡Aplausos! De la televisión paraguaya Y con mucho placer en este lunes En este lunes santo En este día de reflexión En esta semana de reflexión Tengo que anunciarles Antes de anunciarles ¡Dale! ¡Sí! No, 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 no Tengo que saludar muy correctamente a todos mis compañeros Que ya están preparadísimos en esta nueva jornada Y seguramente cuando lo saludo a él Lo primero que me va a contar es el gol de Novik Sí, porque eso es lo más importante del fin de semana No solamente... No, 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 no tiene nada que ver Sabes que el puntero del campeonato La tabla de posiciones no Es Novik El gol de Novik Que hasta hoy día Seguimos hablando de lo mismo ¿Cómo te va Arturo Máximo Rubí? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Arturo? ¿Y tiene alguna duda? No, no, golazo ¿Y tiene alguna duda? Golazo Pero tampoco la pavada ¿Listo? ¿Podemos? Al siguiente tema, ¿sí? Felicitaciones a todos los de Rita ¿Está todo bien? El mejor gol del campeonato hasta ahora No se duda ¿Pero vale dónde Arturo? ¿No? Mita y... Y un gol Es un gol y vale un gol Mita y comentan Golazo Golazo ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto verte Súper bien ¿Vos sabés que hoy estoy relajado? Hoy empezamos una semana muy especial ¿Qué tal Máximo Rubí? ¿Cómo te va? Se nota Mirá, se estaba acelerado ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Enrique? ¿Cómo te va? Una semana muy especial Semana Santa Así que por favor Hoy pido Pido coherencia Pido tolerancia Y por sobre todo Comprensión de ustedes Hoy creo que va a ser Un lunes tranquilo Lunes santo Tengo que comunicar algo Señores Hoy es el último lunes De polémica Se cierra Se cierra Tenía razón Arturo Mirá como disfruta Yo dije Pero borra la sonrisa Arturo ¿Cómo yo? ¿Pero estás feliz? ¿Por qué no vamos? Porque reflexionó Reconoció Que hay que renovarse Simplemente Y hablando de renovarse Arturo Máximo Rubín Carlos Baez Enrique Dávalos Yayita ¿Cómo es tu apellido? No, no, no No sos Seliki Vos sos Dayana Dayana Seliki Y la otra Vos sos Yachita O No, no Yachita Manolo Yachita Manolo Bueno Vamos a hacer lo siguiente Por favor Atención Porque Este es el último lunes Efectivamente Es el último lunes De polémica en el bar Y se cierra No Arturo Pero el bar Cada vez Va a estar Más abierto Y por qué Digo esto ¿Y por qué? No, no, no ¿Saben qué? Con esta acá arriba ¿Por qué? Porque a partir De abril Vamos a ir Una hora y media Los jueves Ahí tenés Arturo Para vos Arturo A pesar de don Carlos Si le dan permiso ¿Cómo diría alguien? Un tipo como yo Un tipo como vos Ahora yo quiero saber Bien puesto Yo me voy Acá ¿De qué hora ¿Qué hora es? De 10 de la noche A 11 y media Y después a la farra Y a la joda ¡Muy bien carajo! ¡Viva la revolución! A la mierda Todo ¿Quién viene? ¿Quién puede venir los sábados? ¿Y quién no viene? Ah, cierto Que bueno Vienen los sábados Por favor Bueno Lo que pasa es que Hay que entender Que Arturo tiene Bueno Los fines de semana Hay mucho fútbol Se entiende Se entiende Papá 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 Hasta la noche De la mañana Papá ¿Sabes cómo va? Después Tengo los juegos Bien puestos Carajo ¡Sí señor! Por favor Bien Bien Arturo 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 Por favor Bueno Silencio por favor Porque en este lunes santo No hay que gritar Tenemos que hablar de esta manera Y cuando hablamos de esta manera Señoras y señores Aquí en Polémica en el bar Pido atención Porque Yayita Selim Tiene Un comunicado muy especial El día de hoy Así que Adelante Es tu momento Aprovechalo Adelante Señora Bueno Te comento Álvaro Que ayer domingo De Ramos Los católicos Iniciaron la semana santa Con la tradición De agitar palmas Con ruda Cierto Romero Y siempre viva En todas las capillas Parroquias Oratorios Y santuarios Del país No, no, no Estoy con mucha atención No sé No sé Dónde Porque la producción No me puso Como siempre Porque acá dice Oratorios Y santuarios Del país Pero no se puso Nombre En qué santuario Entendiste Arturo Un tipo como yo Fuerte el aplauso Por favor Impresionante Vamos por favor Adelante Adelante Bien Lunes Estamos iniciando De esta manera Muchísimas gracias Por la sintonía Y ya nos estamos preparando Para el jueves Jueves 5 de abril A partir del mes de abril Vamos a estar Aquí por Telefuturo Por supuesto Como siempre Una hora y media A partir del jueves Jueves 5 de abril A partir de las 10 de la noche Por Telefuturo Los sábados Vamos a continuar A las 20 horas Como siempre Bueno Hoy decíamos Un día muy especial Semana de reflexión Por eso mismo Bueno también Estuve llamando Como mínimo Como mínimo Un cura viene esta noche Sí Yo estuve llamando Y dije Iniciamos la semana santa De una manera diferente Por eso mismo Bueno te tengo que invitar A vos Y él no podía creer Ahí es que se porta bien Claro Él no podía creer Porque En la antigüedad Hasta en la sopa El jefe El jefe El jefe Después El segundo No 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 El tercero ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Con este Tenemos más historia Maestro ¿Cómo te da Luis Aníbal Muchas gracias por haber venido Te pedí una orden Por favor Luis Aníbal ¿Sabes qué? Te agradezco Porque estás tranquilo Hoy Y vamos a tener Una conversación Tranquila Amena contigo Así que te agradecemos De corazón Porque hoy estuve En la misa de Chiquitunga A las 6 y media Con el arzobispo Y te estoy trayendo Ah no Y él es el cadete Muy joven Jovencito ¿Qué pasó? ¿Qué traes por favor? Lo de Chiquitunga Adelante por favor Luis Aníbal Fuerte el aplauso Por favor Para recibir Con nosotros Aquí en Polémica Tienes 3 teléfonos celulares No 8 tengo 8 8 8 8 Y porque En primer lugar Sufrí mucho Yo cuando nací En San Carlos No teníamos Los teléfonos Naturalmente Y cuando tuve La oportunidad De tener Bueno Dije Estaba aprovechando La tarde Como programa 8 Y uno a uno Para cada Para cada ocasión Yo sé cuando suena ¿Quién me puede llamar? ¿Qué vas a tomar Luis Aníbal? Agua natural Sin gas Agua natural Sin gas Por favor Para el señor Luis Aníbal Sí Arturo ¿Por qué? ¿Sabes lo que me preguntó Recién Arturo? Ay tío Si querés Yo te voy a decir ¿Cómo no vas a venir? No va a decir nada Arturo No, no, no Por favor Enrique Dávalos ¿De qué departamentos Fue delegado de gobierno Luis Aníbal Chup? No lo sé A la una A la dos A la tres Arturo Máximo Rubín Pero decílo vos A la una A la una A la una A la una Pero decí vos ¿Qué querés demostrar acá? ¿Qué querés? Te apetás en la caldita ¿Y cuál es el problema? Que sos el Luis Aníbal Chupista Número uno No ¿Qué querés que es el chupólogo? Bueno Enrique Parana Por favor Adelante Te escucho Vamos a hablar Te pido Adelante No Para hacer un poco de historia A mucha gente le conoce Y saben quién es Luis Aníbal Pero hay otra gente joven Más joven Como Enrique Que es muy joven Gracias Probablemente no sepa Que él fue En la época de Alfredo Stroessner Sí Delegado de gobierno De tres departamentos Sí ¿Chaco? Chaco En Por estrategia Porque Después En la democracia Entre comillas Desapareció ese departamento Cierto Porque antes Y por estrategia Porque El general Stroessner Como guerrero Del Chaco Fue de la Porque vos Estaba previendo La guerra Que no Vuelva a atacar Bolivia Entonces vos no podés Atacar a una población Sí podés atacar A un cuartel Pero no a una población Entonces se fundó Una ciudad Que se llama San Alfredo Entonces se fundó El departamento Chaco Y el departamento Nueva Asunción Los dos desaparecieron En la democracia De ahí Me trasladaron Y A Olimpo Otro en el Chaco Otro Fuerte Olimpo Y de ahí A San Pedro Pero me Fui el primer Ingeniero Agrónomo Delegado de gobierno El más joven El más joven A los 31 años Y a mí me puso Primero Después El segundo El tercero Y cayó O sea Vos tuviste primero En el Chaco En el Chaco Dos años Pero podés decir Hoy día 2018 En la gerenza Específicamente Bueno hoy 2018 Podemos decir que vos sos Estronista A muerte Bueno pues en su momento ¿Sabes por qué te pregunto? En su momento En un principio entonces Fuiste estronista Después fuiste luguista No 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 Pero vos tuviste No 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 Un momento Un momento Un momento Fui Y sigo siendo estronista Para mí el mejor gobierno No tuvo el Paraguay Disculpenme Para mí el mejor gobierno Todo lo que se ve Y todo lo que se está haciendo Estamos viviendo Ahora el general estronista Y esperar Y después Apoyate al lugo No 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 Después subió Rodríguez Sí Y bueno Y a mí me llamaron Y me dijeron Si yo iba a firmar La proclama ¿Y qué le dijiste? No ¿Por qué? Jamás Pero en ese momento Le dijiste Claro y me apresaron ¿Y te fuiste preso por eso? Ocho meses Sin orden judicial Cuatro meses En un ropero Donde estuvo Melia la Torre ¿Y después? Y después Se levantaron los obispos Del Paraguay Encabezado por mi tocayo Marisewiski ¿Mari? ¿Sewiski? Era obispo de Concepción Marisewiski Bueno Después de eso Luis Aníbal Y se me sacaron A los ocho No, no Y después nos revelamos Todos los tronistas Y le pusimos Argaña Y nunca voy a olvidar La gran diferencia Que tuvimos nosotros En Capital Fue Este que tiene Ómnibus De la línea 12 Doncel Doncel Cuando eso era Línea 12 Y una de las héroes Donde ganamos realmente Fue en Barrio Stroessner ¿Y quién fue la jefa De Barrio Stroessner ¿Sabemos? No La esposa Del amigo Carlos Olga Olga Era la jefa En Barrio Stroessner No te puedo creer Hasta ahora Si Hasta ahora La jefa Hasta ahora La jefa No, no Pero cuando Eso gallo No está ahí Yo no pregunto No, no Está bien No, te estoy nomás diciendo Porque hay que vivir De la historia Y de todo lo que Nosotros pasamos Con Argaña Pero a vos No te parece Luis Aníbal Muy arriesgado Lo que estás diciendo A mí no No, no Te digo para La acusación No se ha confirmado Víctor Galeano Perrone Yo soy amigo personal De Horacio Galeano Perrone Por ejemplo ¿Verdad? Es mi hermano Carlos Es mi hermano Pero Víctor ejecutó Y Víctor está Con todos los gobiernos Ahora ya está Otra vez Siendo el número uno En Carte Después gana El próximo Que yo sé Quién va a ser Y él va a estar Otra vez ahí prendido ¿Quién va a ganar A tu criterio? De aquí a Londres Marito Marito de aquí a Londres Sí ¿Por qué no va a ganar Ebrahim? Porque le puso A Leo de vicepresidente ¿Y qué tiene que ver Leo Rubín con esto? Y fue un craso error No está preparado ¿No está preparado quién? Y eso fue una trampa Leo Rubín no está preparado A tu criterio No, no, no No, para avícenos Para avícenos Impuso Fernando Lugo ¿Por qué impuso Fernando Lugo eso? Para joderle al Partido Liberal Porque su sueño Es fundir al Partido Liberal ¿El de Fernando Lugo? Claro Para que ellos pasen A ser la segunda fuerza Bueno, conocemos bien a Lugo Con todas las mañas De desgraciado Vos le acusaste a Fernando Lugo Vos le acusaste a Fernando Lugo En su momento En su momento Hablando porque también dijiste Utilizaste ese mismo calificativo Hablaste de degenerado Que inclusive Sí Fernando Lugo iba, bueno, de viaje Iba a Europa Y llegaba Y lo primero que preguntaba Era dónde estaban las putas Sí Un hombre que vino Un hombre que vino De la iglesia ¿Para qué, Álvaro? Peisa ñañe Era Arturo Con Paraguay Ya cambia jamás Porque estamos fundiendo El Paraguay Vamos a desaparecer Como país, hermano No, le de Fernando Lugo Con Jessica Torres Es una fábula ¿Qué es Jessica Torres? Es Jessica, perdón Jessica Sirio No, Jessica Torres Es como otro No, no, no No, no, no No, no Perdón, por favor Lo de Fernando Lugo Con Jessica Sirio Con Jessica Sirio Por 25 mil dólares Eso es cierto A la puta Pero atendé Mira, te pregunto esto Porque yo tengo información Que eso tiene que ver Solamente con una Con una historia Ficticia De Ficticia En este caso Escuchame una cosa La curepicia Oñona y oceán Onde hay por Obvio cree que si yo mentía No me iban a meter Y me dijo Oye, a demandarle Al paraguasito este De Enlubio Siendo su macho actual Nada más que uno De los hombres más fuertes De la Argentina Bueno Entonces Quería ganar Un empresario paraguayo La licitación De Itaipu Transporte ¿Sabes cuánto Es el transporte? 12 millones De dólares Al mes Perdón Al año Mínimo Limpio Y ese Que ganó Al final Porque le trajo A Jessica Sirio Por 25 mil dólares Esa persona Le paga a Jessica Sirio Claro En un avión Le trajo En un Valle O Buñez Arman Valabaron Y Jessica Sirio Llega a Paraguay ¿Para qué vino Jessica Sirio? Y para Y encima Cuando nosotros Nos fuimos a la lucha Fernando Lugo Porque al final Él vino a casa Y me pidió Ser gobernador De San Pedro Y le dije No Vamos a ser presidente ¿Qué? Me dijo Debión de Tarot Vamos a ser presidente De la república Le dije ¿Vos sos el mentor de Lugo? Yo soy Y de Carte también Claro Carte me acuerdo Con el Número Colorado Con Calés Con Calés Con Calés Los gobernadores Y por eso No le voy a permitir A esta Correa Esta sinvergüenza De la corte Ser presidente Lucheta ¿Por qué? Porque Italia Por eso fue Lugo presidente Porque eran Cuatro liberales Incluyéndole A Altamirano Aquí Y cuatro Colorados Para violar La constitución Entonces Era empate ¿Quién quería violar? Nicanor Entonces era Empate Empate ¿Quién les empataba Por el voto doble? Alicia Pucheta Y yo voy a permitir Que ella sea vicepresidente No se merece Yo le admiro A varias mujeres Pero a esta señora No No se merece Fuiste el mentor De Fernando Lugo Él quería ser gobernador Nomás de San Pedro Imagínate Y yo Era presidente ¿Es cierto que Fernando Lugo Te ofreció Te prometió El ministerio del interior En ese momento Te iba a contar Lugo Lugo En este lugar Que va a ir Arturo Máximo Rubín Porque tiene que irse No diga nada En este lugar Le llevé a Lugo A mi amor Rondi 25 mil dólares ¿Cobio que querés? Mi uña postiza Te iba a mandar por ese 50 para arriba ¿Por qué? ¿Ahora estás hablando? ¿Qué te importa? ¿Cómo le apuchado cenador le dijiste? Sí, porque estaba cenando ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ahora acá estábamos a comer Luis Aníbal? Justamente ¿Qué pasó? ¿Lo conocés a Luis Aníbal? Espera, un poco no sé No sé a quién Es el año que yo la conozco ¿Ah, sí? San José Guadal ¡Ven! No, no, no San José de los Arroyos Esa es mi prima No Esa es Ronchi ¿Vos? Su papá tiene un negocio De 30 de estela ¡Ven! ¡Ven! Caballi Franco Y Católico Ella es Ronchi Su tío Escuché Sponsor Escuché Escuché Y vine Justo Escuchaste Mira por quién está calladito Arturo Arturo Lo que estamos hablando acá Se escucha afuera Se escucha todo ¿Por qué será? Sí, se escucha Vos criatura Callate porque vos no entendés todavía Cadete Cadete Más respeto por favor ¿Sabes qué? Cadete A partir de ahora So cadete Está el cadete Está Arturo Máximo Rubín Por favor Respeto Arturo Máximo Carlos Váez Luis Aníbal Chup Yayita Por favor Luis Aníbal Chup Lo ubicas verdad ¿Sí? ¿Qué? ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa Cuaco Caraí de Dios Estamos De Semana Santa Hay que ser más buena onda A todo el mundo O para acá O para acá O para acá O para acá O arregla acá O para acá O para acá Che nunca ¿Dónde está la vaquillona Que le ofreciste a mamá? Jamás Y vengo a quejarme Hay gente que te promete asado Y eso y nunca cae No te puedo creer Arturo ¿Qué pasa Luis? Sí, no Hay criaturas nomás mirando Por eso no quiero Cadete Los que se llaman Los que se llaman Son terribles Los que se llaman Carlos ¿Qué tal Don Calito? Buenas noches Está leyendo una oración Oración para el trino Claro Estamos en Semana Santa Por favor Toma respeto Sí Lo único que le pido Sí Porque Ñagola Después se va a arreglar ¿Ahí estás bien? Ay, dije Aprovechá Que no No Poder Todavía Ya 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 No Espera No Es así Que no vas a coger Ir a Rochi Se va a levantar Chiquito No 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 Pero En mi cara Decimos otra vez Que nosotros No No ¿Sos sinvergüenzo? No A veces ¿No te gusta la orqueta? Sí me gusta Bueno, viste Esa vagina No Es de más Ya Vista Yo digo Soleil Vista Vista no pero no pero bocaba yo ya no era de repente hay que prepararse ya no tengo 10 años no tengo 18 en realidad yo tengo 65 años me cuido por ejemplo hace 8 años que no fumo hace que no tomo alcohol no en serio me dice cuatro años mediante vida sana mate no tomo teneré no como fritura y el resto es mucho pescado cuéntame más como más que jessy casillo y luego no conmigo y después se descompone y no tuvieron mejor idea y burro porque si yo estaba con él jamás hubiese permitido agarra y le dice hay que llevarla a esta mujer y no le cae la menor agarra el el casillo de lugo y leímos tiene mejor idea que le dijo y vamos a mandarle con el transporte aéreo militar de avión tan que compró estrone también en español el que nos atajamos así para irnos no ese era el de ese y eso tiene su asiento de lata también y en vez de o no va a comparar en un avión normal en un jet vas a hacer una hora cincuenta buenos aires en un barón vas a hacer en cuatro horas y en el otro y en el otro también en cuatro horas y se fue tres horas y media tres horas y media no 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 de por qué hay silicona en la cola y la por supuesto que claro de luego que no ese tiene precio mandame mil dólares primero y después vamos a hablar toma uno de tus ocho teléfonos sabe luego ya lo que yo le quiero decir una cosa viste que de repente antes de irme le voy a decir a ustedes una reflexión porque hay que estar reflexión y no hay que ser tan cagada en esta semana santa empezando y que no sé qué no sé cuánto a Jesús ni goto le pedimos andamos tan pireba ahí en la vida ya era una c ya u la pan dulce después cuando 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 se cuando se fructifica cuando se desmueve ya u la chipa y después cuando resucita comemos chocolate y después le pedimos otra vez todo el año que nos haga el milagro de bajar así no se puede chicos así no se puede muy bien las reflexiones muchísimas gracias para reflexionar déjense joder y déjense conmigo gracias gracias fuerte el aplauso gracias a ronchi gracias por estar aquí con nosotros y por favor vamos a hablar ahora atención porque llegó el momento de Samsung Vuelve el Samsung Running Festival la sexta edición de la carrera más grande y solidaria del Paraguay inscribite solo o en familia y juntos ayudemos a denide circuitos de 5 kilómetros 10 kilómetros y 5K Family domingo 15 de abril a partir de las 7 de la mañana en la costanera de Asunción inscripciones ingresando ahora mismo pueden ingresar ahí tienen en pantalla www.pmcpy.org si sos socio de Samsung Club tenés un 20% de descuento en la inscripción Samsung Running Festival 2018 conectados a la misma meta muchas gracias a los amigos de Samsung vamos pausa breve pausa comercial aquí en Polémica por Telefuturo en el lunes señoras y señores estamos hoy con Luis Aníbal compartiendo con nosotros aquí en Polémica no se mueva pausa regresamos enseguida estamos de vuelta de regreso aquí en Polémica el lunes último lunes porque ya a partir del mes de abril vamos a ir los jueves a partir de las 22 horas y vamos a ir media hora más eso significa que vamos a tener una hora y media de Polémica en el bar a partir del mes de abril y esto gracias a ustedes obviamente que nos acompañaron ya desde el año 2017 desde octubre específicamente que venimos haciendo el programa de los lunes vamos a pasar a la nueva grilla con la nueva grilla de hecho con Yo Me Llamo con Masterchef y por supuesto de Polémica los jueves a partir del mes de abril el 5 de abril el 5 de abril jueves 5 de abril vamos a ir los jueves a las 22 horas de 22 a 23 y 30 y los vamos a continuar a las 20 horas aquí siempre por Telefuturo ahora es momento de hablar de preservativos Pantera Arturo no, no, no no fue así no fue así ¿cómo fue? y nos vamos a vida sana y estábamos ahí con Fernando hablando porque ahí es caminata hay un cuartel ahí no jodes vos jodés y te echa ¿y qué te dijo ahí Fernando Lugo? vamos ¿tenes tiempo? me dijo y yo fumaba cuando eso y yo me escondía el pastor para fumar arriba y él también fumaba cigarro Pobazú ese que viene de Cuba ahí dice ¿tenes tiempo Ligianía? sí y suena el teléfono de línea baja embajada americana Fernando no quiero hablar vamos a hablar chamigo bueno después llamó López Perito a mí me llamaba y le decía López Perito no quiero hablar con él Luis la puta madre no me pase más el teléfono allí ya bueno entonces nos subimos arriba y me dice pues vamos a prepararle al Inés porque este partido es nuestro Ligianía y bueno le dije listo no hay problema y entonces le digo vamos por Chapa y vamos me dijo y número uno ya sabés vas a ser vos y tu vicepresidente y no se no se definió a la vicepresidencia porque había muy fuerte ¿y tu cargo cuál era? perdón no no muy fuerte era la disputa de la pelea para la vicepresidencia Federico contra Federico contra Valmérez y le ganó por 10 votos no sé qué o sea vos era el asesor de Fernando Lugo y entre vos nomás no no por el asesor esperá un poco no era el asesor el primero que puso la plata vos pusiste la plata no teníamos para para ir a llegar a la esquina tuve que poner el primer 15 mil dólares para abrir el primer PC en acá carayá estaba hablando del gabinete bueno por eso preguntó quién era quién era el que le daba a Fernando Lugo las ideas no escuchaba a nadie y entonces él era el asesor de Fernando Lugo el mentor de Fernando Lugo y después ocurrió lo mismo con Horacio Cártez no no con Horacio fue diferente porque yo le hice ganar a Lugo ganamos y yo me retiré ganamos el 20 de abril vos te retiraste no te abandonó Fernando Lugo no no me retiré porque fue puerco conmigo me mintió tres veces porque fue puerco porque le puso a Filizola en vez de a él no 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 espera ya vamos a llegar a eso y después para decirte nomás lo hijo de puta que es me dice y López Perito le dije y López Perito ministro de educación ministro de educación y la pucha y Kencho Rodríguez donde le vamos a meter le dije Kencho Rodríguez con los dos se jugó la vida y le dije te mantuvo tuvieron hijos con la misma mujer te daba plata te daba avión porque no te vas a la puta le dije bueno ministro de obra pública pero en ese término ya si ministro de obra pública le dije pero en esos términos si y le digo yo como pido nos vamos a olvidar Rafael Filizola que iba a ser senador no senador lo es me dijo los señores senadores y diputados nunca van a ser ministros porque vamos a engañar al pueblo me decía y en su discurso decía también otra cosa que decía poncho y urupe ni derecha ni izquierda dos y tercero te dije así porque me desilusionó bueno y le digo vamos a ponerle a Carlos Filizola secretario general a Rafael perdón secretario general de la presidencia es un lujo este muchacho no va a es dueña monita secretario general Rafael Filizola me dije imagínate donde le puso ministro del interior para resumir nomás para resumir porque lo trataste de puerco porque se portó mal contigo para resumir porque no tengo mucho tiempo bueno vamos a seguir una hora más vamos a llamarle al dueño acá no 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 este nunca va a ser más no Arturo este va a tener nunca Arturo es indio y voy así casi se cayó todo esto boludo como no te mareas vos Aníbal hablar así porque viste que vos hablas por ejemplo así y vos no vas a parar de hablar hasta que se te llegue a terminar tu baile porque siempre así así te traigo no hay mucho tiempo que perder te traigo todo tu carruaje fuera que dejaste ahí en tu coche don ¿por qué hablas así? no sé por qué lo que estoy hablando así bueno 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 tranquilízate sabes que es lo que me pone nervioso sí no ey no me vayas tú estás no 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 ¿por qué sos agresivo? no 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 estoy bien estoy bien no puedes olvidar el alcohol ¿verdad? no yo tengo que ver otra es la misma historia hola ¿cómo estás? soy Don Arturo Enrique Alobáez ¿cómo estás mi querido? ¿cómo estás? Don Aníbal futuro diputado por Centrales del 2023 hoy le confirmo vos vas a estar apoyando en su candidatura a muerte a muerte pero no a muerte a muerte a muerte a muerte Don Aníbal te traigo tu llave de tu auto que me dejaste ahí mami la de ahí está loco vamos a ver un poquito la llave de tu auto Fernando Lugo ahí está Fernando Lugo mira ¿sabes qué encontré en el coche? de Don Aníbal ¿qué había? ¿vamos a ver un poquito? sí ah no qué linda Mirna Pereira la conocés a Mirna Pereira ¿verdad? esta no es Mirna Mirna Pereira esa no te acordás pero qué cambiada que está ¿verdad? lo que pasa es que ahora tiene la tanguita hermosa es linda divina 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 ahora tiene la tanguita roja pero a lo mejor vos la conociste no, no, no no, pero la cara es diferente no, Mirna es una gran mujer la admiro ¿sí? Mirna es más linda de primera de primera de primera ahí también cariños para Aníbal Aníbal sí en su cumpleaños vamos a festejar vamos a festejar su cumpleaños porque ¿sabes cómo es su segundo nombre? ¿cómo es? ¿no sabes? no, no, no ¿vos sabes? no ¿vos sabes? no, no sabes decir Mirna Lorenza Mirna Lorenza entonces vamos a festejar San Lorenzo Ara San Lorenza miramos si yauta Mirna si yauta y cumpleaños está bien yauta y cumpleaños es mi su un libro un abrazo para Mirna Lorenza este es mi libro el libro de Don Aníbal ¿cómo ser un verdadero? macho alfa sí hay que cuidarse vitamina vitamina no Viagra porque ese mata vitamina ni huevo de cordón ni huevo de cordón ese no no, ese es bueno ese es bueno ese es bueno ese es bueno y este los plagueos de Aníbal chup ahí está mirando los plagueos de Aníbal chup grandes éxitos grandes éxitos los temas ahí están los temas tema el rey monotope Laura pibe chorro señor cobranza chupachichi hay Andrea pibe chorro Dayana abresando siempre está siempre está siempre siempre es un retenante bueno ya me voy no vaya yo te voy a llevar todo chupachichi don Aníbal porque ya me hace ver mi en la foto voy a llevar y voy a guardar chiquitunga ñan de santa paraguaya ese amigo ah es cierto es cierto a las seis y media de la mañana me presento cerca de la casa de Andrés Rodríguez en la monja de claustro vos sabías la vida de ellas de las monjas esas no son 18 monjas que están ahí ellos entran por ejemplo a los 15 y si mueren a los 90 o a los 8 se les entierra ahí mismo ellos no salen nunca y te vas todos los días a las 6 y media por eso duermo temprano por eso pues para despertarme traje mi termo japé farrea se dejé japé mocañé jauce la café o de cien o la vea quema a las 5 de la mañana yo a las 8 ya duermo pero como le llaman Enrique Benítez de madrugada porque a veces duermo y cuando quiero orinar me levanto a orinar y ahí prendo un rato y le escucho pero ahora ya no escucho monumentales yo estoy loco por monumentales antes era 730 antes en la época de Menchio Caracota voto pero después ahora 1080 pero ahora le retiré mi embajada Enrique en Nájendú muy Efraín y vos no era acaso también el propulsor de Efraín Alegre yo no fui él la acompañaba siempre vos si no no vos le preguntabas esto mismo en el año 2013 en las elecciones donde era candidato al partido de Colorado era candidato Horacio Cártez contra Efraín y vos le preguntas yo me acuerdo porque te hice una nota en radio y te pregunté quién va a ser el presidente del Paraguay año 2013 me dijiste te apuesto me dije te apuesto que va a ser Efraín ahora mismo tengo Efraín y te cuento algo y vos sabés que iba a ganar Efraín si no moría Lino Vida estaba todo pero mamá y después tipo y no que está por la mina Luis Anía le dice Lino Vida verdad que le mató Horacio Cártez no le dije Lino Vida murió por tarambana pobrecito que en paz descanse verdad porque le dijo bien yo soy piloto no se puede ir acá no en esa pandorga no si estaba con un kin tranquilo no pero no había tormenta pero no era para esa pandorga y nocturno en una pandorga y le dijo bien el piloto el piloto no aleño pues yo sé porque el médico Medina fue mi compañero de escuela en los salesianos de Concepción le dijo no conviene y le dijo inútil se ha de manguador Hernández él hubiese renunciado él hubiese renunciado tirarle la llave por la cara y yo te cuento lo de Horacio me fui y le dije Horacio yo en el 92 Horacio ya se iba en San Carlos conmigo para ayudarme porque llegó a Cuy a ser preso y baila porque en el 91 y Horacio se fue junto a mí y me dijo él estaba profunda cañina y decía eh oñe muñade me dijo Luis Daniel ¿cómo te puedo ayudar? íbamos a comprar hacienda le dije cuando eso podía comprar torito y vender hacia la obra silero pasar el río y me ayudó mucho y después me fui al banco y le dije Horacio vengo a pedirte un favor un año exacto después de de la victoria de Lugo el 20 de abril del 2008 y el 20 de abril del 2009 10 días antes me fui y le dije necesito hablar contigo y ¿por qué no venía a la casa número 2? era la casa de Gloria Espínola y me fui a la casa de Gloria Espínola ¿ahí te fuiste ahí? sí yo vivía ahí y después nos fuimos a la casa número 1 donde él alquilaba él vivía o sea la casa número 2 ¿por qué te refería de esa manera? porque él decía la casa número 2 su pareja su pareja Gloria Espínola a ex modelo sí y ya tiene hijo ahora con un tal Niela y vive ese cambio y le regaló una casa a la gran puta y cheque plata todo 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 y no le podía yo creo que Horacio le regaló Horacio Horacio es muy generoso y después teníamos la casa número 1 pero esa era la casa alquilada de Raúl Constantino atrás de Tierra Colorada justamente estaba acá este ¿vaísse? era cocinero Rodolfo Rodolfo estaba para el programa que se viene Masterchef y bueno y nos íbamos y cuando nos echaba Gloria íbamos a la casa número 1 y le metíamos tragos yo también chupaba cuando a Horacio Cartes le gusta tomar hasta hoy día ¿qué? a Horacio Cartes yo me estás tomando el pelo ¿por qué? chupa más que le gustarle maqui bueno hasta ahí por favor porque tengo que ir a la pausa y le dije y le dije vas a ser presidente no quiero ser presidente vas a ser carájole ¿cómo le dijiste a Horacio Cartes? sí y entonces en la misma casa donde festejamos el triunfo de Lugo para hacerle esto a Fernando estaba la presidenta y no entonces preparo una mesa atrás de una mandarina y hago la mesa larga así y yo me tenía una lanquicia blanca nuevita me siento yo en el centro Horacio a la derecha Gloria y a la izquierda yo y estaban los perros estaba Raúl Mesa que era el tesorero de Lugo ya enojado con Lugo estaba el doctor Nicoliquia estaba el primo el primo hermano el que fue presidente de IPE Jarabel y que murió Arturo Arturo estaba el obispo Gavilán en la cabecera porque no hay otro obispo amigo de Lugo solo Gavilán ellos trabajaron juntos en el Mercedes de Alemania y ahí Lugo tuvo su primer hijo mellizo siendo cura Dios mío bueno me tengo que ir a la pausa no tengo más tiempo nomás pero vamos a continuar vos le dijiste vos le dijiste a Horacio Cartes va a ser presidente pero esta parte antes y te quiero contar de lo último lo último por favor estamos en la cabecera y viene llegando un tipo así y viene llegando así yo ya tenía todo armado ¿y quién era? Mario vea dice ya hubo un litro Horacio hubo un litro va a ser tu vicepresidente pero de qué Luis Aníbal de la república de la república de la república ¿dónde está con la presidenta? no quiero ser presidente o sea vos le pusiste a Farah también claro le presenté ese día un año hasta ahí por favor si tenemos pausa breve pausa próximo bloque continuamos aquí en Polémica en el lunes señoras y señores con el ping pong intervíen en el próximo lo que no se mueva pausa regresamos bueno no tenemos mucho tiempo así que rápidamente por favor para ir terminando el lunes menos mal el lunes santo aquí en Polémica en el bar impresionante muchísimas gracias por la recepción muchísimas gracias a todas las personas que se tuvieron se comunican con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación Twitter, Instagram también a través del canal de YouTube y por supuesto a través del Facebook Live ahora tenemos rápidamente tenemos el ping pong para así chau 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 y yo quiero decir una cosa como estás ahora está más tranquilo y tiene cuenta conmigo no 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 prefiero morir parado para el biopreservativo y fruta no hay que cuidarse 370 tere tiro para su nervio un libro de semillitas para leo rubín dice también dice un basurero para efraín un basurero porque le dijo que iba a convertir el partido en un basurero después debe total a mí dos mil dólares dos mil dólares pero no sé si va a pagar a mí o va a dar nomás a moreno así que yo creo que pero esto es en serio y después de tú mismo a la señorita que le reparta a todos primera la santa para la valla ahí le voy a pasar por favor a los compañeros muchísimas gracias ahí está Luis Aníbal Su muchas gracias y pidan lo que quiera porque le va a dar bueno vamos a hacer una cosa un calificativo por favor rápidamente para Mirna Pereira gran mujer gran mujer ojo Fernando Lugo un gran hijo de puta traidor y pendenciero que fue yo no me o sea que no me quiero te juro que me quiero quedar hasta las 12 de la noche bueno Leo Rubín está el tío un improvisado ah bueno Horacio Cartes alcohólico Marito Abdo próximo presidente de la república del Paraguay Efraín Alegre pisó el palito y la trampa que le extendió Fernando y no me escuchó porque me llamó yo estaba en Madrid pero así un calificativo para él un güey uno solo sí Lorito Oga ahí está y por último atención por favor señoras y señores Calega Laverna un cuervo un cuervo porque él está con todo tiene estomago buen estomago fuerte el aplauso por favor para Luis Aníbal Churco nosotros hoy aquí en el lunes en Bolívar agradecemos tu presencia Luis Aníbal muchas gracias por haber venido muchísimas gracias saludos a tu raye a cada cucú exactamente tengo dos amigas no me digas o azafata yo en todos los pueblos tengo azafata ahí está y menos mal te quiero preguntar por último ¿me querés a mí Luis Aníbal? sí demasiado menos mal gracias a Dios son demasiado simpáticos y muy buena gente gracias Luis Aníbal y le quiero mucho a Carlos a Carlos Báez a Arturo Máximo en el 65 ya se conocieron con Arturo Máximo porque yo quería entrar gratis así es eso huevo a estudiar y Pesay tengo la de Arturo pero yo transmití radio ¿y al cadete? de la cancha de San Lorenzo hacia Júpida hacia el lomo el señor Pesay a Minto 1965 65 el cadete también lo apreciaron no yo sí le quiero mucho son muy interesantes muy importantes el trabajo que está haciendo con este muchacho Santiago González que se fue a San Carlos exactamente ¿y él con quién es lo que se fue? ¿quién? y Santiago pero ojo la veo filmada pero no, no, no bueno pero gracias pero y algunos güera chale y chongo no vamos no estamos gracias gracias será hasta el sábado hasta el sábado hasta el sábado hasta la noche chau hasta la noche hasta la noche chau 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 chau